Buenos días, somos El Espectador Guatemala, hoy ubicados en el kilómetro 63, carretera a El Salvador, en Cuilapa Santa Rosa, en donde en días anteriores se daba el anuncio de un socavamiento. Estamos hoy en el lugar, ya que en horas de la madrugada se hizo una publicación en donde se hacía saber de que la carretera había colapsado totalmente, pero bueno, hoy estamos acá en el lugar para llevarle a usted las imágenes y decirle que sí, sí ha crecido el socavamiento, ha aumentado, pero la carretera todavía está normal. Lo único es de que no están pasando los vehículos como las autoridades habían prohibido anteriormente. Sin embargo, hay algunos pilotos que se exponen a pasar en esta vía. Buenos días, Cruz Paniagua. Buenos días, Jorge Melgar, buenos días a usted que sigue las diferentes transmisiones a través de El Espectador Guatemala. Hoy nos hemos ubicado ya sobre el kilómetro 63, donde se hablaba a través de redes sociales que se había dado el colapso total de la carretera acá sobre el kilómetro 63, pero hemos llegado hasta este lugar para que usted esté bien informado. Sí, y lo indicaba Jorge, sí ha aumentado de gran manera este socavamiento que se tiene acá sobre el kilómetro 63 de la ruta que conduce del Boquerón o del Oriente hacia la ciudad de Guatemala. Ahí podemos observar cómo es que se encuentra, pero no ha colapsado totalmente la ruta. Ya nos hemos comunicado con el alcalde de Cuilapa, Esvin Marroquín, ha indicado que él ha hecho todos los procedimientos, las gestiones para que se pueda tener los trabajos acá en este sector. Hay que recordar, desde el kilómetro 65, sector conocido como el Boquerón, allá se encuentra bloqueado y se está utilizando doble vía en la autopista que se ingresa desde el kilómetro 61 hacia el 65. Ya hace varios días que fue tomada la decisión por parte del alcalde Esvin Marroquín, junto al delegado de Corred, quienes ingresaron a esta caverna, pero el temor persiste. Es por ello que no se está permitiendo circular, que circulen vehículos, pero ya lo indicaba nuestro amigo Coqui Melgar, que aún así hay varios vehículos los cuales transitan en este sector, a pesar del riesgo que se tiene de que se pueda colapsar la ruta en este sector. Kilómetro 63 ha aumentado en gran tamaño esta caverna que se tiene acá sobre esta ruta. Y el temor principalmente de las autoridades municipales es que al momento que transita algún vehículo por acá se pueda dar ese socavamiento y pueda correr riesgo. Las vidas humanas es por ello que no se tiene bloqueado desde el kilómetro 65 el sector del Boquerón, pero es de esta manera que nosotros le estamos llevando las imágenes. Se circulaban a través de redes sociales que se había dado el socavamiento total de la ruta acá en este sector, pero ya hemos llegado para poderle confirmar a usted que únicamente se trata o persiste la ruta y el socavamiento que sí ha aumentado en gran tamaño. Bueno, definitivamente Cruz Paniagua, ahí usted puede observar las imágenes en donde la carretera sigue en su estado normal. Sí, hay señales de acá donde se ve el hundimiento. De igual manera podríamos observar las tomas ahí del socavamiento, pero por favor no circule por esta calle. Ya las autoridades lo prohibieron, sin embargo, hemos observado varios vehículos que sí pasan por acá, por este lugar todavía, exponiéndose así al peligro. Y lo que se quiere es evitar accidentes o, bueno, alguna... Ahí está mostrando con las cámaras las grietas de cómo está acá en el kilómetro 63. Y lo difícil, Jorge, es que es una ruta interamericana, es a través de caminos quienes tienen que realizar estos trabajos. Ya nos hemos, y lo hemos indicado, nos hemos comunicado con el alcalde Esvin Marroquín, y él ha indicado que ha hecho las gestiones ante las instituciones competentes. Pero se tiene, o la información que le han brindado es que se está trabajando también un socavamiento allá en el kilómetro 90, en la ruta CA2 de Escuintla hacia Tazisco, y es allá donde en ese momento se tiene la maquinaria. Se espera que se pueda dar a finalizar aquel proyecto que se tiene allá sobre la ruta también interamericana, y luego se podría estar trabajando acá este sector. Es por ello que las autoridades, previniendo que se pueda dar algún tipo de socavamiento total, y que pueda ponerse en riesgo alguna vida, creo que de la dimensión que en este momento está, porque sí ha crecido el socavamiento, al momento que nosotros venimos a llevarle las imágenes, había, pero no estaba como en este momento. Bueno, definitivamente tendríamos que esperar también los efectos de la depresión tropical Julia en las diferentes carreteras del país y del departamento de Santa Rosa, porque hablábamos de que se está trabajando en el kilómetro 90, luego seguirían acá, pero habría que analizar los efectos que ha dejado la depresión tropical Julia para poder realizar los trabajos acá en el kilómetro 63. Ya lo manifestábamos, ahí está, entonces el socavamiento ha aumentado, sigue creciendo, y esto representa mayor peligro para la población, para quienes transitan por este lugar en vehículos. Hemos observado muchas personas que salen a caminar a diario por las mañanas, pero lo primordial sería que no lo hicieran por esta carretera, eso tenemos que evitar cualquier acontecimiento, cualquier accidente, que de un momento a otro se pueda dar en este lugar. Ahí estamos entonces con las imágenes, recuerde que somos el espectador Guatemala, hoy llevándole a usted la información luego de que se publicaran unas fotografías en un medio de comunicación en donde la carretera había colapsado totalmente. Es por eso que hoy estamos acá, para llevarle a usted la información. Recuerde que somos el espectador Guatemala, hoy desde el kilómetro 63, carretera de El Salvador, en el lugar reconocido como Cuilapa Santa Rosa, y ya lo manifestamos, se puede observar ahí personas que madrugan a caminar, quienes también se exponen al peligro. Somos espectadores de Guatemala, nos escuchamos en una próxima, con permiso.